Ángel de la guarda, dulce compañía, oración que quizá conozcas y que otros han podido experimentar muy de cerca. Yo recuerdo que esa mañana abrí la cortina y justo estaban como estas alas como puestas en la ventana y mi tía abuela estaba muy grave, la hermana amiguita, mi tía Picha, y yo dije esto es una señal, mi tía Picha está mal. Esa fue la única explicación que Jennifer Warner tuvo para lo que presenció en su propio hogar. Y iba a ir a hacer un trámite y dije, no, me voy directo a la casa de donde está ella, donde la están cuidando, y llegué y al minuto mi tía falleció. Fue muy emocionante porque estuve con ella en el proceso de su partida y como que dándole la paz que ella a lo mejor necesitaba para poder transitar. Seres iluminados con un poder incuantificable, por algo ellos son reconocidos como el nexo entre Dios y el hombre. Se dividen en dos clases, los arcángeles que son creación directa de Dios y por ende superiores y los ángeles normales destinados a nuestro cuidado terrenal. Enviados celestiales que tienen una misión específica, cuidarnos. Y es por eso que aunque no los veamos, ellos están presentes ante nosotros más que nunca. Pero aquí no sabías que cada uno de nosotros tiene designado un ángel según nuestro signo zodiacal. Seres alados que se encargan de cuidarnos la espalda de las malas vibras, la envidia, opresión, mala salud. Cada uno de estos al servicio de cuando nosotros los necesitemos. A continuación te presentaremos ¿Cuál es tu ángel de la guarda? Hoy día el Fate nos va a contar precisamente cuál es el ángel que nos corresponde, cuál es el ángel que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos en nuestra vida y que muchas veces nos salva de situaciones tremendamente peligrosas. Muchas veces. A ver, me gustaría compartir con ustedes casos donde ustedes han sentido que por obra y gracia de lo que nosotros podemos determinar como un verdadero milagro es que hemos salvado la vida. Pero al filo, cuando estamos a punto de morir, algo extraordinario ocurre. La verdad es que no se puede creer en Dios sin creer en los ángeles. Son creación de Él. Y fíjense que algunos de ellos han nacido con el único objetivo, con la única misión de cuidar a cada uno de nosotros. Hay grandes arcángeles, querubines y ángeles en general que están, según su nombre, designados para solucionar una serie de problemas de cada uno. ¿Perdían que nos cuida frente al peligro cuando no es nuestra hora? Bueno, por lo mismo existe algo que se llama terapia con ángeles. Hay talleres tremendamente poderosísimos y sanadores que se hacen en varios puntos del país. Y lo que está plenamente determinado es qué ángel con su nombre que está asociado a los signos zodiacales. Por ejemplo, señor director Aries, esto está asociado con el arcángel Samael. Ojo, es el ángel de la confianza, de la autoestima. Es el, por así decirlo, el que te ayuda a creerse el cuento de alguna manera. Dicho de otra manera, es el que transforma tus temores en seguridad. Algo que tiene muy particularmente marcado el signo Aries y que con facilidad lo puede invocar él cada vez que lo necesite. El arcángel Samael que trabaja en la actitud de la confianza para el signo Aries. Atención, el signo Tauro, ¿con quién trabaja? Trabaja con el ángel Anael. Sirve para ofrecerte voluntad, belleza y armonía. Trabaja también la paciencia. Cuando digo belleza, armonía y paciencia, es que trabaja para los Tauros, que son personas así como muy entradoras, los calma con respecto a la falta de tolerancia, fíjate. Así como la ansiedad. Le muera la frustración. Claro, cuando le dice así como, oye, quiero hacer que esto pase ahora. Las cosas tienen su tiempo. Entonces, este ángel, Anael, fue el que le sirve para calmarse y generar la consecuencia que él busca. En Géminis, es el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel es el mensajero de los dioses, protege de lo negativo y te hace flexible. ¿Sabe lo que hace él? Otorga conocimiento. Dicho de otra manera, te ofrece el discernimiento. Se dice que, obviamente, los Géminis tienen como esta dualidad, así o no, no decirles bipolares, pero de alguna manera tienen una opinión que después pueden cambiarla. O hacen dos programas. Una actitud frente a alguien o frente a una situación pueden tenerla absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este ángel? ¡Bum! Te regula. ¿Qué es lo que le falta a este signo? Te das cuenta y te genera el conocimiento o el discernimiento para tomar, obviamente, digamos, el camino correspondiente. Bueno, nuestro jefe, mañana le traemos la estampita del arcángel Gabriel. Exacto. Para usted, amiga mía, cáncer, atención y previsión a Cecilia, Ángel Muriel, encargados de la protección. ¿Muriel no era Miguel? Muriel. Ah, con razón nunca me resucitaba. Ahora sí. Y yo dale con... Ahora yo creo que claramente tú lo tienes, porque ¿sabe lo que se preocupa? Ahora, fíjate que son tan flemáticos, tienen un corazón tan grande, están tan enfermizos los cancerianos porque sus emociones son las que mandan, que te entrega una regular salud en tu cuerpo físico. Ay, qué bonito. Porque te sientes, te tiendes a enfermar por los problemas, por la rabia, por lo que los demás te pasan a llevar. Como quien dice, se te hincha la vena y vamos apretando el hombro, así como que vamos poniendo acopuntura, masaje y todo lo demás. Mientras que te haces, Ángel, hace todo lo que puede por ti para devolverte, digamos, una voluntad física. Leo. Leo, atención, nos vamos con Leo, esta vez el arcángel Miguel. Ilumina la mente. La verdad es que impone el bien sobre el mal. ¿Por qué? Porque los Leo, fíjate que también tienen un problema, dice, que son tan aguerridos que a veces pasan a llevar con todo, incluso a los seres queridos. Entonces, ellos te iluminan la mente, este ángel Miguel, porque lo que hace es como, ok, ese es tu carácter, vamos, leonina, mente hacia adelante, pero ojo, digamos, para que... Por el camino del bien. Por el camino del bien. ¿Por qué no la vaya a meter en las paredes? ¿Qué pasa con Virgo? ¿A quién se tiene que invocar? Con Virgo, acá los Virgos, Arcángel Rafael, alinea el dolor tuyo y a través tuyo el de los demás, fíjate. Heredas físicas del alma, es el don de la curación, es la capacidad de ser empático y ayudar a los demás, tanto en lo físico como a través del conocimiento o el alma. ¡Qué Virgo usted, maestro! Arcángel Rafael, muchas gracias, vamos Libra. Libra. Ángel Samael, ¿qué es lo que hace? La facultad de perdonar, de dar y recibir el don del amor, vale decir, te regula con dos Libras, que es precisamente lo que tiene, el equilibrio, y a veces se le pierde un poco, y el Ángel Samael está ahí. Ahora, ¿qué pasa con Scorpio? Ángel Azrael, que no tiene nada que ver con el que persigue a los peducos. El gato de Gárgamel. Exacto, exactamente. Quita toda la energía negativa alrededor tuyo. Y fíjate que gobierna el submundo de los muertos y el subconsciente, vale decir, opera desde tu instinto. Cuando tú no sabes qué hacer, bueno, este Ángel finalmente... Arrael. Arrael, lo que hace es guiarte a través de algo más intuitivo, de no ser tan costumbrista con tus hábitos de la personalidad. El siguiente. Mi querida madre Sagitario, el Ángel Zadkiel. Zadkiel. Claro, es el Ángel de la alegría y el perdón. Fíjate que todas las cosas desagradables y el dolor que subyacen en tu subconsciente, él te entrega una sola forma de curación. La alegría que mantienen los Sagitarios, que son así como también, son súper acaballados, intensos a morir. La alegría, de repente le llegan las gotitas de alegría, por eso son tan buenos para contar historias, y son como floreritos de mesa. En Capricornio, en tanto digo, nos vamos con el Ángel Caciel. Él hace cumplir todos los propósitos de tu vida, te hace profesional. ¿Saben qué? Algo que a veces Capricornio no le falta, la responsabilidad. Le da responsabilidad, le dice ordenadito. Deja la cosa tirada. Sé disciplinado, por favor, amigo Capricornio, y haz lo tuyo. Veamos que algunos como nosotros... Ahora, ¿qué hace Acuario? El Arcángel Uriel, amigos míos. ¿Ayer y Uriel? Expresar la independencia y la creatividad de espíritu. Los Acuarios son un poquito cuadrados, muy matemáticos. Es el maestro de la conciencia, y te da el don de la libertad. Los Acuarios, de ahí por eso que tienen, eso que les tira así como de repente, así como son ordenados, pero, oye, ya es viernes, ya. Les permite un recreo. Y el Pisi, amigo mío, para usted, el Ángel Azariel, ¿qué hace? En la esperanza de la Tierra, te da la certeza que Dios está contigo. En las buenas y en las malas, por lo tanto, es el don de la fe, amigos míos. Entonces, Eduardo, Dios es tu copiloto. ¡Aplausos! ¡Excelente!